Hoy vamos a empezar la clase de Pilates, ¿ok? Hoy no voy a hablar en inglés, que no está ni Lili ni Brasha, ¿ok? Hablamos en español. Separa un poquito las piernas. Muy bien. Y vamos a calentar, ¿sí? Hoy en clase particular, Carmen, tú y yo. Vámonos. Mi hermana está por ahí también. Bien, separa las piernas. Y aquí. Muy bien. Rota. 180 grados. Y ahí. Nunca hacia atrás. Ahí. Muy bien. Empieza a respirar suave. Suavemente por la nariz. Muy bien. Hombros atrás. Aquí. Aw. Suave. Y poco a poco. Más arriba. Aw. 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 Bendita la espalda. Arriba los brazos. One time. One time. Mira, alante, suave, pequeño Poco a poco más arriba, estira Y aquí, abre, grita, grita, desde la cintura Abre, abre, respira Más grande Abre Más grande Estira la pared Abre Abre Dos Uno Y ahora para abajo Abre Más grande Buenas, ha llegado alguien pero no te puedo leer desde aquí Un beso E like Un oi Un oi Un oi Un oi Y Dej Cá Medasa Oma Lof O건 Un oi Deja Gila, up, gila, up, dos, up, abre, up, 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 muy bien, igual abajo. Conos arriba, up, 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 arriba, up, abajo, up, abajo, conos, up, esquina a la espalda. Vamos abajo, y abre arriba, dorsales, up, esquina a la espalda. Up, abre la espalda, respira, grande, abre, dos arriba, abre, up, un círculo grande con mis manos. Abre los brazos, y lado, dorsal, laceral, up. Muy bien, último. Ahí, suelta. Abre los brazos, coge aire, y estila. Abre la espalda. Muy bien. Abre los brazos, conos atrás, coge aire. Ahí. Y cambio. arriba, arriba, y otro. Abre los brazos, y hacia atrás. Abre los brazos, y hacia atrás, y hacia atrás. Muy bien. Coge aire, y hacia atrás. Abre los brazos. y déjate caer con la espalda recta hacia delante, y suave, arriba, ahí, seguimos calentando la parte baja de la espalda, zona lumbar y culete, espalda recta, hombros atrás, luego lacerar y me veis hacia aquí, top, ahí, espalda recta, espalda en la mitad, top, y hombros atrás, ahí, muy bien, coge aire, espalda recta, la espalda arriba, desde los hombros, up, ahí, un poquito más abajo, baja, tobillos, coge aire, arriba, arriba, up, tobillos, espalda recta, top, up, arriba, muy bien, abajo, stop, la espalda totalmente recta, así, up, aquí, espalda recta, coge los tobillos, abajo, bueno, flexiona las piernas, si me duele un poquito, pues de ansio, manos al suelo, up, down, 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 up, down, 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 abajo, abajo, y arriba, mano al suelo, último, y último, muy bien, y último, Continuamos abajo, mantengo las manos en el suelo, manos a los pies, a los tobillos, abre las piernas, espalda recta, las manos por detrás, el suelo, estira. Suave, flexiona las piernas, coge aire, arquea la espalda, y arriba. Muy bien, suelta aquí. Muy bien. Cogemos una pesita, seguimos con la cintura. Buenas chiquis, Carmen Wanda, hello. Vamos Carmen, así a agüita y una pesita, vamos a seguir con la cintura, ¿sí? Muy bien. Podemos coger una pesita pequeña, o si quieres un poquito más de resistencia, podemos coger las dos en una mano, ¿vale? Muy bien. High, up. Fue un poco suave. The same rainbows end, waiting on the bend, a Huckleberry friend, river, and me. Mitad, ¿sí? Empezamos con la primera, ¿sí? Mitad, abajo. Out. Bajo, mitad, más grande. Muy bien, un poquito más. Out. Out. Cuatro. Out. Muy bien, cambio a la otra mitad, aquí. Out. Out. Y hasta aquí. Mitad. Out. 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 Mira, uno y uno, cambio Cambio Primera mitad Brazos Abajo Muy bien Primera Cuatro Tres Dos Y cambio La otra mitad Off 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 Un poquito más Cuatro Tres Muy bien Muy bien Nos sentamos, seguimos con un poco de hombros y un poco de brazos, si? Es muy importante que mantenga la espalda recta y los codos no abiertos, si? Muy bien, me siento con la espalda recta, la espalda recta, la espalda recta, separo las piernas y tengo más estabilidad, si? Tres Tres Abre, 90 grados, abre, un poquito de hombro, pasamos a tríceps, por delante los codos, espalda recta, 90 grados, si estuviese de lado, estoy aquí, 90 grados, espalda recta, abre, hombro, uno más, mira, suelta, abajo, arriba, espalda recta, codo por delante, pecho al frente, hombros al frente, no baje la cabeza, cuatro más, mira, cambio, y gríceps, up, último, up, espalda recta, up, Muy bien, suelta Seguimos con hombros de piel, ¿sí? A la recta Seguimos con el abdomen, ¿sí? ¿Ap? 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 muy bien, respira que no se olvide muy bien un poquito mas dos un poquito de brazo vici, espalda recta aprieta abdominales y tu corazón y tu corazón es lo que yo vine para que no se olvide 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 aquí la espalda recta, cuatro apoyos we go to the floor la espalda recta y los brazos estirados cuando voy con la pierna para arriba para abajo, nada de doblar el brazo contrario, vale vámonos, espalda recta muy bien y aquí espalda recta, cuatro apoyos y up up espalda recta keep your body straight up arriba up abre up muy bien cambio el otro lado pierna derecha up muy importante las caderas miran al suelo ok ahí no giro si lo hago muy alto muy arriba no gires la cadera up 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 un poquito más up arriba up y cambio uno y uno con el brazo lento up y al suelo cambio a la otra brazo diferente a la pierna más fácil de quimitar up sigue dos up y dos al suelo up 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 suelo y arriba cambia bien ahí la pierna 90 grados up la misma pierna 90 grados up up y cuatro y noventa y noventa y noventa y noventa y noventa y noventa muy bien una y uno cambio muy bien descansa en el suelo me tumbo y aquí muy bien coge aire up up mis manos cerca del pecho cierra los codos si espalda recta coge aire up ahí muy bien abajo noventa eso no abajo una tabla y los brazos un poquito flexionados y los brazos y los brazos Abajo Último Con las manos Sí, los lobos pegados Coge aire Vamos Aprieta abdominales Muy bien, mira Codo Empada recta Cuatro Tres Dos Adiós Descansa Muy bien Separa las piernas La punta aquí Cadera pegada al suelo Las manos Abiertas Relaja 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 Tres Tres Dos Dos Muy bien Descansa Muy bien Descansa En el niño Me siento Me siento Con las piernas rectas Muy bien Me siento con las piernas rectas Sí Y seguimos con abdomen Las piernas rectas Si me duele, doblo un poquito las piernas ¿Vale? Pero Pero no encajes aquí lejos La oreja del hombro Ahí Ahí Up Ahí Up And my heart beats so that I can hardly speak Corre ahí Up And I seem to find the happiness I see When we're out together dancing Cheek to cheek Up Heaven I'm in heaven Estira la espalda Up Va a buscarme Up Up Mira Estira arriba los brazos Up Interno tocar el techo Up Up Un poquito más rápido Up 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 Un poquito más recién Pean E discuss Arriba Ah Ah Último, 45 grados Ahí Ahí, estira Ah Espalda recta Así no, vale Ahí Up 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 Muy bien Respira Up Up Muy bien, mira Estira Up Up Come on and dance with me I want my arm about you The charm on you Up 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 Muy bien, separa las piernas, coge aire y arquea la espalda Seguimos con los abdominales, en el suelo, esta vez tus manos Seguimos con los abdominales, en el suelo, esta vez tus manos Seguimos con los abdominales, en el suelo, esta vez tus manos Seguimos con los abdominales, en el suelo, esta vez tus manos Seguimos con los abdominales, en el suelo, esta vez tus manos Seguimos con los abdominales, en el suelo, esta vez tus manos Seguimos con los abdominales, en el suelo, esta vez tus manos Seguimos con los abdominales, en el suelo, esta vez tus manos Seguimos con los abdominales, en el suelo, esta vez tus manos Seguimos con los abdominales, en el suelo, esta vez tus manos Muy bien, suelta aquí Ahora, brazos a un lado, piernas al otro Y cambio Ahora, brazos a un lado, piernas al otro Muy bien Muy bien, agua Agüita, agüita Muy bien Un poco de agua y vamos a estirar, ¿sí? ¿Qué tal Carmen? Lo siento, se ha cortado Tengo que comprar una tarjeta de memoria Todo bien Todo bien Todo bien, ha hecho la clase bien Todo bien, ha hecho la clase bien Muy bien, vamos a estirar, ¿sí? Muy bien Muy bien, agua Y estiramos, ¿sí? Nos vamos al suelo Desde el suelo Aquí Si no llego Por aquí, ¿vale? Intenta no levantar el culete Del suelo Esto no ¿Vale? Ahí Rodilla Presiona hacia el pecho Up 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 Muy bien, suave, al suelo, piernas a un lado, brazos al otro, intenta pegarte al suelo, muy bien, coge aire, muy bien, y arriba, 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 Espada en el suelo, y separa las rodillas, monta, la planta de los pies, y aire. Oh. No, no, no suelta ahí, nos sentamos muy bien separa las piernas y abajo cadera adentro muy bien, coge aire y cadera adentro 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 atrás cadera al suelo me siento me has quitado brazos adentro 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 muy bien, cambio aquí, suelta y cambio de pierna estira la otra flexiona atrás me siento caderas al suelo y al suelo estira estira los brazos coge aire, manos a los lados y presiona hacia arriba abre presiona hacia abajo sentado en el suelo sentado en el suelo en el suelo en el suelo Muy bien, suelta, y aquí, se para, y aquí, se para, muy bien, mira, la planza de los pies juntas, y pegado al cuerpo, pecho al frente, no bajen la espalda, al frente, muy bien, rodillas más abajo, muy bien, y abajo, muy bien, muy bien, y abajo, muy bien, muy bien, muy bien, estira la espalda, y con el pecho y hombros hacia el frente, flexiona antebrazos al suelo, no arquees la espalda, estira los brazos, y 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 abajo y y y y y suave y 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